Es probablemente el dolor más grande que uno puede sentir. Ver lo decepcionante que es para un niño que nadie se presente. Glenn tiene 7 años de una vida con autismo, pero ello no le impide jugar ni ser feliz. Sin embargo, a esa temprana edad también se puede conocer la decepción. Ver la mirada en su rostro que me mató por dentro. Ashley preparó la fiesta de cumpleaños para su hijo, pero sus 15 compañeritos de clase no fueron. Compartió su tristeza en el Facebook y no solo encontró experiencias similares. Le había pasado a mucha gente que también tiene hijos con autismo. Ellos saben lo difícil que es ese dolor, ese sufrimiento. Encontró también la solidaridad. Sus vecinos internautas le preguntaron si podían asistir. Solo una hora después, la comunidad se movilizó y cerca de 40 personas se convirtieron en los invitados de una fiesta que finalmente no se perdió. Nos trataron como si fuéramos de la familia y era lo que esperábamos, que solo estuvieran acá con nosotros. Al agasajo se sumaron los bomberos, la policía y hasta un helicóptero. Pararon en la casa y Glenn dijo, se ha parado el carro de bomberos. Y le dije, está bien, han venido a saludarte por tu cumpleaños. La carita triste del niño se convirtió al final de la tarde en la total felicidad resumida en sus 7 años de edad. Ahora sí, alegremente cumplidos. Es increíble que hayan venido juntos por alguien que ni siquiera conocen. Un niño que no tuvo ningún invitado en su fiesta. Hace 7 diciembre llegaron trayendo una doble felicidad a la familia. Los gemelos Leonardo y Leandro crecían sin mayores preocupaciones hasta que cumplieron los 2 años de edad. No jugaban como todos los demás niños. No entendían bien las órdenes. O dame este juguete, pásame la pelota. No me escuchaban. Entonces yo dije, ah, no, acá hay algo raro. No escuchaban y centraban su atención en un solo objeto. Del primer nido fueron retirados, pues las maestras le decían que no se podía trabajar con ellos. Eran bien berrinchosos. Cuando querían algo, se tiraban, pataleaban, gritaban. Eso era bien marcado en ellos. Así, ¿por qué? ¿por qué? Bueno. Fue el psicólogo quien le dijo que los gemelos tenían características de un niño autista. Rosa descubrió en internet que el comportamiento encajaba. Yo en ese rato dije, ¿qué? ¿pero cómo? Si yo los veo a mis hijos, pues no. Claro, no me escuchan de eso, pero no, no lo podía creer. Sus niños tienen características de un niño autista. Me dijeron, esas terapias son de por vida. Y yo, pues ahí yo, yo no tenía noción de verdad que era este niño autista. Pero el autismo no es una enfermedad, es solo una alteración del neurodesarrollo, una discapacidad en la conducta. Son personas especiales por la forma particular de comunicarse y lo difícil que es para ellos entendernos. Es una condición, una forma distinta tal vez de percibir, de ver el mundo. Lo importante es, como decía, entender y comprender que estas dificultades no deben apartarnos o separarnos de todas las personas. Se detecta desde los 18 meses cuando el niño no señala, cuando se da la sonrisa social o esa mirada que busca el rostro de las personas. Pero en el autismo es más allá de hablar de lenguaje, es comunicación. Es esta intención para buscar al otro, es incluso todo lo preverbal, y ahí estamos hablando de los gestos. La situación de sus pequeños terminó por deprimirla, más aún cuando en el segundo nido que los acogió no mostraron ninguna mejoría. Rosa terminaba renegando hasta que aceptó que necesitaba ayuda especializada y la encontró. Este es un dibujo de Coco de Super Sol y así, que combina. A partir de los cuatro años comenzaron sus terapias interdiarias. Ya no se distreían tanto, lograban concentrarse y hasta podían permanecer tranquilos durante una actuación. Podían hasta desconectar los parlantes, porque ya lo habían hecho antes, desconectar hasta los parlantes, seguro que se van a saltar del estrado, porque era un estrado alto. Se van a saltar, van a hacer todo, jalar el telón. Uy, yo imaginaba de todo, porque eran terribles. Un niño autista es un pensador visual. Sus juegos pueden ser rutinarios, desde armar una torre o hacer rodar una pelota, pero también son impersensibles estímulos, como los ruidos fuertes. Es la razón por la que muchas veces también sus conductas se vuelven muy disruptivas, no toleran. Es famoso escuchar los ruidos de la licuadora, de una secadora de cabello, entonces sí, les afecta mucho. El autismo genera como cierto temor o la idea de que esa es una gran tragedia, pues no es así. En el autismo hay grados de severidad y el entorno no debe confundirse y creer que se trata de un niño malcriado. Un niño caprichoso, engreído, que tal vez sus padres sobreprotegen o no saben establecer límites. Les juro que yo me quedé, pero sorprendí, hasta lloré de la emoción, porque mis hijos eran los que guiaban a los niños. Los guiaban para la ronda, Leandro los agarraba, hacían la ronda, Leonardo también bailaba, todo salió lindo, lindo, lindo. Con las terapias adecuadas, Leonardo y Leandro comenzaron a soltar la lengua. Ahora sus travesuras las compartan con su hermanito Dairon, un trío que se las trae. Dios mío, dije, ¿qué pasó? Este es un milagro. Yo lloré, mi mamá lloró de la emoción, estábamos, pero le agradecí a la misa un montón. Las personas con autismo tienen una conducta difícil y una lógica que no todos entendemos. Pero con tolerancia y cariño podremos mirar en su mundo, que además es el nuestro, y descubrir que también es hermoso. Estoy más tranquila, es como que una carga grande que yo tenía, o sea, yo sentía esa presión. Ya se está aliviando, porque ellos ya están saliendo. Increíbles videos de ilusión.